Y me grito a mí Y me voy en tus manos, Señor Mi vida detente de ti Ayúdame a ir a seguir Que haya tanta oposición Que con el mayor corazón Me esconda tu rollo de ti Morra de tu mano Mis ojos te han vuelto a vivir Ayúdame a ir a seguir Que eso ha cumplido Te doy de rodillas Me pongo a llorar en tu cinturón Como alabar en tu cinturón Desde mi cinturón Que en el que no va a dar Que alegría mi corazón Cuando mi corazón es tu cuerpo Y me va a seguir en tu cinturón Cuando mi corazón va a avanzar Ayúdame, ayúdame La luz de la luz, la luz, la luz Ayúdame, ayúdame Que eso me puede ser mi ayudador Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Música Música ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.